Hola amigos que nos ven a través de la página Sainalto 2021-2024, el día de hoy me encuentro en el boulevard José Salvador Cordero Ríos y me encuentro en el monumento en honor al profesor José Ramírez Román, quien también fue presidente del municipio de Sainalto, Zacatecas. Le traje este bonito arreglo floral, el cual fue enviado por el H. Ayuntamiento Municipal de Sainalto, Administración 2021-2024. Este arreglo floral fue hecho por la florería Yuliza, el cual le quedó muy bonito. Me mandaron una reseña para que se las compartiera. El profesor José Ramírez Román nació el 25 de abril de 1968. Falleció el 23 de junio del 2013. Fue hijo del señor José Ramírez Santos y de la señora Leonor Román Gauzin. Tuvo cinco hermanas y tres hermanos. Realizó sus estudios de profesor en la escuela normal Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Zacatecas. Hizo su licenciatura en ciencias sociales en la escuela normal superior de Durango. Trabajó como docente en la escuela primaria Francisco Sarabia de Río de Medina, en la escuela primaria de la comunidad de Barrancas y en la escuela primaria Miguel Hidalgo de Sainalto. Fue presidente municipal de Sainalto en el periodo del 2001 al 2004. La unidad deportiva lleva su nombre, profesor José Ramírez Román. En honor al expresidente José Ramírez Román, que Dios lo tenga en su santa gloria y que descanse en paz. Muchas gracias por ver este video. Compártanlo y denle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima.